Terminó el sueño de la Copa MX para Alebrijes de Oaxaca. El equipo oaxaqueño cayó derrotado tres goles por cero con los Diablos Rojos de Toluca en el Estadio Nemeso X por los cuartos de final de la Copa MX. Alebrijes saltó a la cancha con Lucero Álvarez en la portería, Rodrigo Follé y Martín Casillo como laterales, Arturo Ledesma y Diego Menji en la defensa central, Santiago San Román, Ernesto Vázquez y César Valdominos en la media cancha, Edgar González como enganche y en el ataque Vinicio Angulo y Juan Cavallo. Por su parte José Saturnino Cardoso envió al terreno de juego a Alfredo Talavera en el arco, Cristian Pérez y Ervin Trejo en las laterales, Francisco Gamboa y Jordan Silva en la defensa central, Darío Botinelli y Moisés Velasco como contenciones, Omar Arellano y Eddie Brambila por las bandas y en la delantera Aldo Benítez y Nicolás Saucedo. Alebrijes se hizo del dominio del balón durante los primeros minutos del encuentro, sin embargo Toluca pronto niveló las acciones aunque no hubo peligro en las porterías. Corría el minuto 22 cuando Rodrigo Follé traió en el área a Aldo Benítez para que el árbitro no dudara en marcar la pena máxima, Darío Botinelli tomó el balón y cambió el penalti por gol para poner en ventaja a los Diablos Rojos. Alebrijes de Oaxaca respondió al minuto 33 con un centro al área que Vinicio Angulo no pudo rematar, ya en el segundo tiempo al minuto 56 Alebrijes de nueva cuenta pudo empatar el marcador cuando Vinicio Angulo estrelló un potente tiro en el poste. Toluca buscó ampliar la ventaja al minuto 60 pero el remate de cabeza de Nicolás Saucedo se estrelló en el palo, el equipo oaxaqueño no bajó los brazos y al minuto 63 Alberto Ramírez cobró un tiro libre que cimbró el travesaño y Toluca se salvaba. Al minuto 77 Toluca en un contragolpe mató las aspiraciones de Alebrijes de Oaxaca cuando robaron un balón y en una gran jugada colectiva entre Moisés Velasco quien sirvió a Cristian Cueva y este a su vez le puso la pelota a Omar Arellano para que disparara cruzado a la derecha de Lucero Álvarez y decretar el 2 por 0. Ya al final del partido en el minuto 83 dentro del área el capitán de Alebrijes Diego Menji empujó por la espalda a Omar Arellano para que el silbante marcara el segundo penal de la noche. Lucas Lobos que reapereció en este encuentro fue encargado de cobrar la pena máxima y poner las cifras definitivas de 3 goles por 0. Cabe destacar que en la acción del penal en contra de Oaxaca, Lucero Álvarez y Diego Menji fueron expulsados del terreno de juego por lo que Rodrigo Folé tuvo que ponerse en el arco de Alebrijes. Con este resultado el equipo oaxaqueño que era el único equipo de la liga de ascenso que calificó a los cuartos de final quedó fuera de la lucha por el título. Los Diablos Rojos del Toluca se calificaron a las semifinales de este torneo. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Brenna para MVM Deportes Alfredo Canseco Brenna, Rus��,€€€€€€€€€€€€€€€€» encan innocent hanen egimados en durante